La vía que une Quinindé con la parroquia Las Golondrinas se ha convertido en un martirio por la falta de mantenimiento que se le da a este sector productivo, especialmente en lo que se refiere a la palma africana. Pues esta es la peor. Yo tengo aquí más o menos 15 años transportando y toda la vida ha sido así la vía. Es una zona productiva y no puede ser posible que esté en estas condiciones. Otro de los productos que se cultiva en esta zona es el verde y cacao. Por el mal estado de la vía, las personas deben trasladarse en animales, una forma más rápida de llegar a su destino. Que le dé un poco más de mantenimiento, ya que esta es una vía muy transitada y más que todo comercial. Sí, siempre la arreglan. Ahorita hay una fábrica acá, que es la Fabril, siempre le dan mantenimiento, pero la mayor parte ahorita está por el invierno. De ahí la pasan arreglando, la arreglan y otra vez se dañan. Los transportistas indican que la distancia desde el cantón hasta Las Golondrinas se triplica y piden atención urgente a las autoridades. Yo vengo de Golondrinas ahorita, son exactamente 30 kilómetros hasta aquí. Llevo ahorita ya dos horas y media en 30 kilómetros. De acuerdo a la productividad de la zona, se den también los servicios públicos, porque igualmente hay participación mutua de nosotros con el pago de impuestos. Hace algunos años exití el peaje y se daba una mejor atención a esta vía, la misma que ahora se encuentra la deriva. Sí, cuando estaba el peaje le daban un poquito de mantenimiento, de ahí ha quedado abandonada. Inclusive ya hay un proyecto para asfaltado hasta Guayabamba. El pedido está hecho, ahora solo depende de las autoridades provinciales de Esmeraldas.